zinedine zidane traiciona al real madrid por entrenar al psg arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a otro vídeo de madridismo al día tv bueno he tenido dudas respecto a hacer o no un vídeo de zidane en un canal de actualidad real madrid puramente real madrid pero entiendo que la decisión finalmente si se produce a falta de hacerse oficial que quizás mientras estoy haciendo este vídeo se haga oficial que ciudad sea entrenador del psg nuevo entrenador del parís saint germain pues tenía dudas de hacerlo o no el vídeo pero creo que de alguna manera toca colateralmente a todo lo que es el madridismo y al eje central del del real madrid no estamos hablando de la rivalidad máxima que ahora mismo entre el real madrid y el parís saint germain una rivalidad que va mucho más allá de lo estrictamente deportivo no hace falta ni explicar por qué y el gran rival y ahora archienemigo en europa es el parís saint germain zidane va a entrenar al archienemigo deportivamente del del real madrid que va más allá de lo estrictamente deportivo es o no es una traición de zidane al real madrid bueno en primer lugar quiero dejar claro que para mí zidane es una leyenda viva del real madrid del madridismo como futbolista y como entrenador con sus virtudes y sus defectos con las cosas que pudo hacer mejor y con cosas que hizo extraordinariamente bien como insisto entrenador y futbolista no toda la gloria que nos dio particularmente en lo que tiene que ver con ejercer de entrenador que es lo que va a hacer ahora con el parís saint germain se rescató al real madrid de una situación terrible y nadie ha conseguido los títulos que ha conseguido él en la era moderna del real madrid quiero decir obtener tres champions consecutivas eso dudo mucho que lo vayamos a ver aparte de otros títulos luego podemos hablar de cómo se fue del real madrid también de la labor que hizo la prensa cercana a la presidencia en contra de zinedine zidane en un momento donde zidane tenía dudas serias de continuar lo cual era legítimo y donde se vendió la idea de un zidane precisamente traidor al real madrid y otras cosas que a lo mejor no vienen al caso pero un poquito para contextualizar que para mí pues hizo cosas bien o mal como entrenador se equivocó acertó pero que también hubo mucha campaña en contra de zidane eso desde luego lo tengo clarísimo como como madridista y consumidor de actualidad real madrid ahora bien con respecto al parís saint germain bueno creo que realmente zidane a quien está traicionando sobre todo es a la afición del olímpico de marsella que él aunque no haya jugado en el olímpico de marsella siempre ha sido afición siempre ha sido aficionado del olímpico de marsella él es marsellés y tiene familia en marsella de hecho creo que sus hermanos todavía viven ahí y siempre se ha considerado del olímpico de marsella archirrival archienemigo del psg en francia y además él en palabras propias manifestó que nunca entrenaría al parís saint germain nunca entrenaría al parís saint germain pero bueno a partir de ahí yo entiendo que el mundo de fútbol te puede cambiar muchísimo yo he visto a figo en el real madrid algo que para mí iba a ser impensable y de locos y cosas raras hemos visto y cambios y giros de 180 grados hemos visto en esto del fútbol o sea que por ahí nos puede sorprender relativamente no pero es así y luego por una parte aparte de traicionar a lo que es la masa social del olímpico de marsella yo creo que sobre todo también se traiciona a sus principios de alguna manera y creo y quiero pensar que en esto del fútbol todavía existen principios luego por otra parte con respecto al real madrid él es leyenda del real madrid y sabe la relación que hay entre parís saint germain y real madrid pero yo entiendo que él como profesional que era lo mejor para sí mismo y para su familia eso de manera independiente lo puedo entender eso lo puedo entender perfectamente así que por ahí yo más que una traición como tal directa lo que sí que veo es quizás pues una mala praxis a nivel profesional en el aspecto de que al final sabes lo que hay ahora mismo el contexto actual entre real madrid psg podías haber esperado la selección francesa también tenías derecho a entrenar al psg si lo consideras eres libre no eres un empleado del real madrid no estás en el real madrid o sea que eso yo por ahí lo puedo entender perfectísimamente pero es verdad que no queda demasiado bien con la masa social madridista pero tanto como traición al real madrid yo no lo veo yo veo más a un profesional frío en este caso con el real madrid con el madridismo vale pero que para mí no va a tapar todo lo que nos ha dado como entrenador y futbolista sobre todo como entrenador entonces creo que hay que saber dividir complicado porque aquí los sentimientos confluyen no y se encuentran unos con otros y desde luego a mí ni media gracia me va a hacer verle con el parís saint germain y mucho menos me parece que sea algo beneficioso para el real madrid porque yo considero que es un muy buen entrenador y que lo puede hacer bien en el parís saint germain y yo ahora mismo le tengo muchísima tirria al parís saint germain y no quiero que le vaya nada bien está claro que aquí por encima de todas estas cuestiones y para mí como digo más importante es la presión social en francia creo que la figura de macrón y otras tantas que están intercediendo intermediando en todo esto creo que tienen mucho que ver con mbappé ya lo vimos un mbappé que el madrid tenía el sí una semana antes pues de repente perdón una semana antes de manifestar la renovación cambia de idea a los o sea de manera drástica de repente todo cambia en teoría todo cambia absolutamente y decide renovar por el parís saint germain y se hablan de las presiones de macrón sarkozy francia catar etcétera bueno yo de alguna manera que él también como leyenda del fútbol francés y como persona que representa el deporte en francia pues creo que por ahí al final es él es el núcleo no de toda esta cuestión podemos hablar de tradición al olympique de marsella a los aficionados de marsella a la afición marsellesa podemos hablar de todo esto podemos hablar del real madrid podemos hablar de la afición del real madrid podemos hablar de la rivalidad psg real madrid pero aquí está claro que hay una presión manifiesta con respecto a las figuras francesas que tengan alguna opción de poder ofrecer un beneficio al parís saint germain y en el caso de mbappé y decidan es evidente por otra parte mbappé creo que también muy probablemente sin estar ahí ha jugado su papel o el club ha tenido la capacidad de convencer a ciudad y de esa manera convencer a mbappé y ser uno de esos parámetros famosos que podía cambiar todo al final aquí uno jugando a las teorías sin estar dentro porque al final todo esto son teorías obviamente no estamos ninguno ahí dentro del parís saint germain y del real madrid para saber todo en detalle pero tal y como se han dado los tiempos pues uno empieza a pensar que efectivamente por ahí se pueden hilar bastantes bastantes cosas lo dicho sobre todo para mí me parece una presión que se ejerce desde francia tremenda tremenda en todos los aspectos por parte de todo lo que es incluso el estatus político y luego pues porque está claro que a nivel económico ciudad le interesa porque aquí también hay que hablar de dinero aunque es un tío que el dinero por otra parte le ha importado lo que le ha importado él ha perdonado en su momento dinero al real madrid como jugador en su último año de contrato 6 millones de euros por ejemplo pero bueno lo dicho él al final piensa en su familia en sus intereses profesionales y personales y el psg le va a pagar un pastizal en el psg va a tener un equipo muy importante para competir por champions supongo que alguna vez después de la pasta que meten la conseguirán algún día esperemos que el año que viene no sea ese día y desde luego ciudad es un muy buen entrenador que creo que lo puede hacer muy bien y yo espero que lo haga muy mal evidentemente porque no quiero que al psg ni mucho menos le vaya bien pero bueno quería hablar esto con vosotros y tratarlo desde las distintas aristas aristas desde la parte más emocional de marsella la parte madridista la parte del psg en torno parte política francesa o sea mbappé también todo esto conjuntado cuál es mi opinión pues yo esta es la opinión que tengo y lo que sí que me gustaría que vosotros en el cajón de comentarios me de vuestra opinión al respecto de lo que pensáis de decidan seguramente hay puntos porque es un asunto muy 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 embarrado con muchísimos puntos seguramente poco claros no en varios aspectos y que alguna vez pues espero esperemos saber no la realidad de todo esto como sea fraguado no todo pero es muy probable que no lo sepamos a mí me encantaría saber todos los detalles pero es complicado que lo podamos realmente realmente saber no pero sí que me me gustaría lo dicho chavales que me dejéis vuestra opinión al respecto y si consideráis o no que es una traición decidan al real madrid de lo que estamos hablando si lo consideráis al el pil de marsella a la afición de marsella si lo consideráis normal que al final es lícito porque es todo lógico es el mundo fútbol es el fútbol del siglo 21 tal lo que sea como siempre me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y